Recorriendo lo que es esta sala que está especialmente preparada para absorber lo que es esta demanda de la problemática que está preocupando a un montón de vecinos en lo que es Maldonadas Argentinas y que estamos preparados mediante lo que es un comité que en realidad se ha armado para estas enfermedades que hoy la verdad que preocupan a todos. Tenemos que estar preparados para esto y tenemos que trabajar entre todos y fundamentalmente con los propios vecinos pero tampoco mandar un mensaje de desesperación ni de complicación porque hay muchas cosas para hacer tenemos que trabajar fundamentalmente en erradicar este mosquito este mosquito no es como el mosquito común que nosotros conocemos que nos molesta tanto y nos pica que puede crecer en arroyos o en piletas por lo general donde hay agua que no es tranquila donde hay agua que no está quietita y donde hay agua que no es totalmente limpia este mosquito no crece por eso hay que tratar de ver mucho en lo que es la parte de las casas en gomas viejas, en recipientes, en baldes, en loras que puedan acumular agua La creación del comité de emergencia es importantísimo porque se viene trabajando en una prevención sumado a que se articulan con las otras áreas del estado municipal la Secretaría de Servicios, la Secretaría de Medio Ambiente para atacar estos focos y hacer un seguimiento Lamentablemente comparte síntomas con otras enfermedades porque muchos síntomas son inespecíficos la mayoría son leves y otros pueden ser un poquito más graves pero habitualmente lo que cursan es con fiebre, dolor de cabeza que puede ser por lo general detrás de la zona ocular, retroocular y a veces dolores articulares y dolores musculares cualquiera que hayamos tenido cualquier refriado, cualquier gripe también hemos sentido síntomas parecidos por eso digo que no desesperarse por supuesto consultar al médico nosotros tenemos 32 unidades funcionales donde pueden acercarse y los hospitales que tienen atención de guardia simplemente consultar al médico ante fiebre, ante estos sintomatología y sobre todo si hay una epidemiología previa o sea si han venido de lugares donde sabemos que epidemiológicamente hubo casos municipio de Malvinas Argentinas el lugar de la familia